El tapial es una técnica tradicional en desuso desde hace décadas que fue sustituida por la rapidez del ladrillo. Ahora la están recuperando en este taller para restaurar este palomar. Hemos tenido que buscar documentación. Al final se construye parecido a como se construye en el plano boliviano y es la que nos está sirviendo de referencia. Canto rodado, tejón, barro, cal y cemento gris son los elementos que hay que ir echando por capas en este encofrado. Nos hemos inventado unos pisones, por decirlo de alguna manera, aproximados más o menos a lo que se hacía hace 50 años. Si le echas capas muy grandes no le da tiempo a compactar y que se quede bien prensado. Es una construcción cara pero que conlleva más beneficios. Aislante de ondas, del ruido, mantiene una temperatura en torno a los 16 grados y además es una infraestructura antisísmica. Tiene una elasticidad que otros productos no tienen y entonces ellos por sí solo van a absorber ese movimiento, esa onda y esa onda va a conseguir que sea mitigada y que no vaya a afectar a la estructura del edificio. A pesar de sus ventajas, este tipo de construcción por el momento solo tiene futuro en el sur y el levante del país, zonas donde estos participantes estarían dispuestos a irse si consiguen un puesto de trabajo.